También les presta abrigo y les dan la comida, también les presta abrigo. Otro viejito, Rómulo Caicedo, de Cundinamarca, separaba Sierra de Lima. Los pollitos siempre dicen pío pío, cuando tienen hambre y cuando tienen frío. La gallina les busca maíz y trigo, la comida y también les presta abrigo. Ay, pío pío, cuando ellos tienen mucha hambre y cuando tienen mucho frío. La gallina siempre busca maíz y trigo, también les da la comida y les presta abrigo. A los pollitos que van diciendo pío pío, pío, pío. ¿Cómo lo canta Johnny Rivera? Los pollos siempre dicen pío pío, cuando ellos tienen hambre y cuando tienen frío. La gallina les gusta todo el maíz y el trigo y les da la comida, también les presta abrigo. La gallina les gusta todo el maíz y el trigo y les da la comida. Y le da la comida, también les presta abrigo. Esta de Juana me ayuda por favor con el coro que dice avión de pío. La gallina les gusta todo el maíz y el trigo y les da la comida. Siempre dicen pío, pío y yo. Esos pollitos dicen pío, 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 cuando ellos tienen hambre y tienen frío y no hay nada que hacer. La gallina les gusta todo el maíz y el trigo y les da la comida y les presta abrigo hasta el amanecer. Los pollos siempre dicen pío, pío, cuando ellos tienen hambre y tienen frío. La gallina les gusta todo el maíz y el trigo y les da la comida y también les presta abrigo. Los pollos siempre dicen pío, 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 cuando ellos tienen hambre y cuando tienen mucho frío. Los pollos siempre dicen pío, 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 pío. Vamos a finalizar con una versión que hizo Roberto Sánchez Ocampo, más conocido como Sándoro de América. Los pollos siempre dicen pio pio, cuando ellos tienen hambre y tienen frío De verdad, la gallina se va, se pone rebuscar, pero al final los pollos comerán Y yo tuve una gallina que se quiso rebuscar, se fue para un zancocho y no ha podido regresar Los pollos van detrás, llamando a la mamá, pero al final los pollos comerán Y al final los pollos comerán